El Gobierno Municipal que preside Enrique Pelayo Torres por medio del programa Por una Ensenada Sin Rezago Educativo, se sumó a la primera Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. La Coordinadora de Educación para Jóvenes y Adultos de la Dirección de Educación y Cultura, Marisela Cerda Mora, resaltó que en esta Jornada Nacional asistieron a presentar el examen de ubicación y o certificación de nivel básico alrededor de 42 personas. Gobierno Municipal, Ensenada es para ti.